Hola, soy DonPJC y aquí estoy con Skyrim otra vez. Así que, bueno, hoy voy a enseñaros un truquillo que la verdad que está bastante bien. Y el lugar es aquí en Carrera Blanca, en Los Compañeros. Bien, tenemos que realizar todas las misiones de Los Compañeros para poder realizar bien el truco. Bien, bueno, tenemos a Parca, que nos puede entrenar en armadura pesada. Tenemos a Ela, que nos entrena en arquería. Este, que nos entrena en armas de dos manos. Y hay otro más, que no sé dónde está. Este no es, que es un elfo, me parece. Un alto elfo, que nos entrena a una mano. ¿Vale? Bien, pues la que queramos mejorar de estas cuatro, por ejemplo, a dos manos. ¿A dos manos era? No, armadura pesada, por ejemplo. Es decir, le decimos que sígueme en este... Haré lo que pueda sobre cómo protegerte. Muy bien, Steve. Bien. Una vez que le hemos dicho eso... Bueno, yo es que la verdad no quiero... No quiero hacer... Con a Ela, sí. A ver, en... Para acá. Bien. Le decimos primero, sígueme, necesito tu ayuda. Bien, ahora nos seguirá. Y es como un EDK. O sea, le podemos cambiar la ropa, quitarle las armas, todo. ¿Vale? Lo es, tenemos que intercambiar cosas. Bueno, pues le decimos que si puede entrenarme para mejorar arquería. Te enseñaré lo que sé. Bien. Entonces le damos... Tal, 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 tal. Y... Conseguimos las cinco, ¿vale? Bien. Una vez conseguida cinco, ya no se puede mejorar más a no ser que suba de nivel. O sea, yo estoy en el nivel 27, ¿vale? Así que... Tenemos que intercambiar cosas. Le damos después, ¿para qué? Porque el dinero que le hemos dado, yo me lo llevo otra vez. Y así no gastamos nada. O sea, gratuito. Así que está bastante bien. Para mejorar. Por ejemplo, si eres un mago como yo. ¿Lo ves? Si eres un mago. Pues... Pues así no hace falta... No hace falta, o sea, perder mucho el tiempo en mejorar a otras. Bien. Este, a ti, es el que te... El que te entrenen armas de una mano. Le decimos lo mismo, sígueme, necesito soy yo. Mierda. Primero, para que me siga, tenemos que... Que decirle a ELA que... Que es el momento de que nos separemos, ¿vale? Para que se vaya. Vuelvo a casa, por si me necesitas. Muy bien. Ahora le decimos a este que... Que nos pida. Muy bien. Y le decimos a su vez que... Tenemos que intercambiar cosas, ¿no? Que me gustaría que me entrenara. Bien. Bien. Como veis, este ya está en 5 de 5. ¿Por qué? Bien. Pues por lo mismo. ¿Por qué? Bien. Van a estar este de 5 de 5. Este van a estar todos de 5 de 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente se puede subir los 5 niveles esos en un nivel. O sea, yo estoy... Perdón. Yo estoy en el nivel 27 y hasta que yo no subo al 28, ya no podré subir otros 5 puntos más de una habilidad cualquiera. ¿Vale? Si no, os hago la prueba ahora mismo. Eh... Bien. Vamos a darle a Q. Atención, acomunal, a... Atención, acomunal, a... Atención, a... Curación. Curación. No, es donde está. Amortiguador. Bien. Bien. Voy a intentar subir de nivel. Lo voy a decir a este que se vaya. Si me necesitas. Muy bien. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Bien. Me ilusionó un aumento de 44, ¿vale? Muy bien. No sé lo que es específica, pero parece colorado. Así que está bien. Bien. Y a ver si subimos al nivel 27 ya. Vale. Parece que ya hemos jugado. Bien. Pues vamos a dejarnos ya de... ¿Qué hacer esto? Es que ya quiero aprovechar. Ya que me sube la magia rápido. O... lo veis, ya ha parado de subirme rápido bien, bueno pues ya que hemos subido al nivel 28 bien, le damos a nuevo nivel, saltar pues elegir salud bien, ya estamos en el 28 pues ahora, ya podemos hacerlo otra vez pues sígueme, tu ayuda saltar al salt y le decimos que si nos puede entrenar en mejorar al cría bien, ya está, ya podemos otra vez con esta y con cualquier otro hacemos lo mismo, instruimos y después le decimos que tenemos que intercambiar cosas entonces cogemos el dinero y nos largamos ya le decimos que es el momento que nos separemos que hasta nunca a no ser que queráis que venga si no, bien bien, esto que he hecho antes con la magia y tal que he subido mucho de nivel, muy rápido es con esta magia objetos magia es con ilusión, vale que se llama amortiguador eso lo que hace es que te mueves más ilusosamente durante 180 son se puede hacer 10 mil millones de veces y te sube de nivel vale este es donde tú estés se va subiendo de nivel y la verdad que merece la pena ¿no ves? habilidades ilusión buscamos ilusión alteración más para acá ilusión aquí está está en el nivel 48 y está aquí rellenito hasta la I ¿no? ya he llegado a la I bien pues mira lo vamos a hacer así lo he hecho dos veces ¿no? o sea uno con cada mano vamos a hacerlo una tercera y ya está bien bien ahora vamos a ver hasta dónde ha subido mirad todo lo que ha subido en tres puñetazos de magia o sea de aquí a aquí abusivo ¿no? bien pues nada más esto es todo y ya sabéis cómo mejorar más o menos todas las esto se puede hacer con cualquiera que te pueda seguir y que te pueda entrenar ¿vale? así que nada muchas gracias por ver el vídeo suscribirte o darle a like o lo que queráis así que me despido ya y nada hasta más ver adiós